Bueno, si con el rap un poquito vos te atrasaste No entendés que en la patria solito ahora quedaste A mí me estás tocando motivación en toda la acción La mica me da inspiración a bizarriarte O sea, te bizarriamos Pero tú crees que esto ya te contamos Andamos, patriamos, en andamos Porque me contamos, cuidamos Y después en eso, negativo te dejamos Y si como, vos estás perseguido por lo que ha dicho Sobrevivo en vivo el día donde vos quedaste vivo Y yo dije, este vive el día donde yo seré muerto Y vos decías el sé que no hacía con el pretexto Que quedaste Yo con todo, ni siquiera temática Ya, 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 ya Ok, 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 ok Hey, mi rima y mi mano te dice que vienes seguida Que pasará acelerada Cada vez que te tiro y le tiro Te deja, te deja un poco más que plasmada Este dice que le motiva a la mica Yo represento la clica Y a mí lo que me motiva es ese beat y toda la ranchada No quiero matarte Te digo, mi amigo, pa' dejarte Estate enseguida, te digo, vos no haces nada de arte Y solamente te digo que en esta mierda vuelo por los cielos A mí me motiva el rap para rapearte y me activa el cucumelo ¿Cómo es eso, hermano? La droga alucinógena Si no podés con estas rimas que salen graciosas Y más que no pueden hacerlo como estos Que no puede encestar y vine y te encesté Pero bueno, en el seto mi motivación es aspiración Un aplauso, un aplauso ¡Gol! 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 ¡Ey! ¡Ese es el esquile que siempre está colgado! ¡Para vez que tiro, tiro enseguida va acelerado! ¡Dice que tiene el estilo, pero en este colgado! ¡Tómame, voy a motivar si digo! ¡Ponete, no está cebado! ¡Ado, mado, este, romandor! ¡Pero no puede con las rimas que sale en jacor! ¡Solamente te digo con esta rima soy un samurai! ¡Ahora para matarte me están motivando el smite! ¡Así te vas ahí! ¡Te mato como un ray! ¡Sos mosquitos chiquititos! ¡No puedes con estos camps! ¡Que vienen a matarte! ¡Solamente soy un volcán! ¡No podés compararte! ¡Motivación te mata el titán! ¡Sí! ¡No podés sultán! ¡Insultarte lo que quiero! ¡En realidad te digo ya se va! ¡No puedes cebarte ni solamente derrapá! ¡Me motivo e incertivo cada vez que te matás! ¡Solo! ¡En realidad trolo! ¡No puedo con un tarambolo! ¡Pon! 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 ¡Pon!